Un abrazo en el regalo Porque así es para mí primero las damas Pues está claro, ¿no? En su casa usted pone sus reglas, en mi casa pongo yo Y nosotros aquí estamos acostumbrados así No le voy a discutir con usted En las damas primero se acabó A ver que me caliento Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer ¡Cállese el carajo! Cuando se carajo se callen sus reglas Se le nota temple, se le nota sa buafer ¡Estoma!